El CECOVA condena y rechaza la agresión a la enfermera del Hospital de la Ribera de parte de un hombre que la arrastró del pelo por los pasillos de urgencias tras el fallecimiento de un familiar. Desde la Organización Colegial reclaman el cumplimiento de los protocolos de seguridad a la Administración para evitar este tipo de sucesos y que las agresiones sean consideradas como atentado a la autoridad, ya sea en la sanidad pública o privada. Al mismo tiempo, se suma a la reivindicación de los representantes de los trabajadores que recuerda que las limitaciones del sistema no proceden de los empleados en el supuesto de que éstas tuvieran que ver con un desencadenante. Es importante para CECOVA insistir en la desvinculación del estado de pandemia actual con un aumento de la tensión hacia los profesionales de la enfermería, sobre todo los que sufren los trabajadores de urgencias, atención primaria y plantas de hospitalización. De otro lado, pide a la población el reconocimiento hacia las enfermeras y enfermeros por el enorme esfuerzo que están realizando durante la pandemia, y es que a la saturación de la sanidad una agresión podría provocar en el profesional de la salud los siguientes trastornos. Estrés laboral crónico, disminución del rendimiento laboral, síndrome de hostigamiento y de estrés postraumático, neurosis de ansiedad, síndrome depresivo y, en la mayoría de las ocasiones, secuelas físicas.